muy buenas aquí estamos un nuevo día en un nuevo capítulo de las topas 2 concretamente capítulo 11 y casi muy cerca ya del hospital ahí podemos ver que ya estamos muy cerca después de sortear a los scars que la verdad es que son un grupo muy jodido tal y como ya hemos podido ver me sale el hospital y esperemos que sigamos en busca de nora vamos primero a mirar si hay algo por aquí para investigar o para coger y si no hay nada pues pues vamos más para adelante no creo no parece que haya nada y que nada el hospital nuestro destino bueno pues la verdad es que no salió el tía ron ese de los scars casi al final de esta del último episodio y no está mal en el tío lo puso difícil o sea algo por aquí yo creo que debajo del agua nunca hay nada pero bueno oye por mirar no se pierde nada por mirar y hay cuestiones farmacy una farmacia bueno pues a lo mejor ahí podría encontrar medicamentos vamos a mirar y no haya nadie parece de momento que no hay nadie ya un coleccionable ala justo empezar eh mira ah mira pensaba que era un pote de pastillas pero no una nota tom sigo yendo disparos a horas raras no hay nadie que pueda protegernos de esta locura de secta no podemos esperar que los lobos no se encuentren tenemos que ir a su base y unirnos a ellos he empezado a guardar suministros en la caja fuerte salgo a explorar quiero encontrar la mejor ruta volveré pronto con un plan ten cuidado de meca casi se me olvidó el código es 3 8 5 5 2 3 vale hay que buscar una caja fuerte por aquí y estará aquí abajo por aquí por aquí está más camino pero hay una caja fuerte aquí mira 3855 es la dirección del sitio claro tengo que llegar de alguna manera a esa zona de ahí pero por donde aquí hay la puerta trancada por aquí tampoco y como se entra por aquí por aquí no y debajo del agua voy a probar a ver si bajo el agua se puede dentro de algún camino o algo aquí no bueno nada por aquí curioso a ver aquí esto, de aquí abajo hay algo aquí pero no puedo aquí no se puede entrar no qué raro aquí Gracias. Por aquí no. Qué raro. Vamos a seguir investigando a ver si encuentro un maldito sitio. Drop off, pick up. Anda que no. Ha costado, ya que no era difícil. Voy a primero a pillar todo lo que hay aquí. Vale, un banco de herramientas. A ver, contraseña. Era más fácil de lo que yo pensaba. Nota de la farmacia. 38, 55, 23. 38, 55, 23. Y 23. ¡Hala! Otra caja fuerte abierta. Bueno, bueno. Bien. Esto me va todo bien. Muy genial. Podríamos hacer otra bomba de las nuestras. Perfecto. Y por último, vamos al banco de trabajo. Si vamos a hacer alguna mejora. Hombre, con 98 debería poder. A ver. Abramos esta. Y de lo demás, ya nada. Una lástima, tío, porque cuesta mucho, ¿eh? Encontrarle mejoras a todo este juego. Una locura. Venga, ahora sí. Nos vamos. Vale, estos son lobos, ¿eh? Cuidado ya. No miréis hacia aquí. ¿Escapar? ¿De quién coño están hablando? Buah. ¿Por dónde voy? No sé por dónde se va. A ver. A ver. Zona más tonta, ¿no? Ha de ser por aquí, ¿eh? Hmm. ¡Hustia! Cuidado, ¿eh? Toma ya. Estaba jugando, tío. Tranquila, ¿sabes quién es Nora? Sí, claro. ¿Dónde está? En el hospital. ¿En qué parte del hospital? Está en las plantas superiores. Creo que por ahí. Ah, ¿por qué lo has hecho? ¿Qué he tenido que moverte, tío? Como mola, ¿eh? Mira, ahora me tropiezas. Qué cabrones. Hay un camino. Hay un camino. Bien. Vamos con el silenciador. Y a ver qué nos encontramos, ¿no? Bueno, en teoría estamos en el hospital, entonces. Tengo que subir. Eh, hacemos nuestro trabajo. Seguro. No es justo. Lo digo en serio, tío. Sal con un soldado. Así los turnos son más fáciles. Claro. Lo tendré en cuenta. Joder. Parece que los Scars se acercan. Espero que sean los nuestros cargándose a esos bichos raros. Eh. ¿Sabes por qué nos convocan a todos en la base? He oído que Isaac quiere que recuperemos el centro. Dicen que quizá llevemos la guerra hasta ahí. Queza. No después de lo que pasó en la última vez. Ni a Isaac, que está tan loco. ¿Es lo que dicen? Sí. Peligroso. Ese es peligroso. Vale, pues empezamos. Venga. Estamos ya en el hospital. Hay uno de peña. Siempre. ¿Se le van a poner fácil? No. Claro que no. Aquí hay uno. Lástima. Lástima. Desde aquí es una locura intentar pecarlos. Bien. Aquí. ala, tengo menos, venga por aquí a ver a ver, a lo mejor aquí tengo cositas vaya, si hay cosas hostia no, un perro no, tío perros no, por favor perros no es cosa mía o nos falta personal vale, pero el perro no me sigue bien no, 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 no creo que tienes razón habrá cogido una de las ranchas lo hemos registrado todo, no está aquí ¿Quién sabe? Esa chica siempre me dio miedo Ahora se enterará con la isla ¿Qué estaba pensando? No lo sé, dicen que está caminando No sé, claro No le hará una mierda Solo porque sean amigos Mi problema es conmigo Espero que conmigo Siguiente Cuidado, eh Estoy jugando mucho Y ahí no la ven Te molaría poder recoger los cuerpos Y cambiarlos un poco de sitio Que no puedas Es una putada Aún no sé cómo no me han pillado Mierda Estoy jodido Mierda 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 Vale Uh, qué bien ha salido esto Bien, bien, bien Estamos dentro, eh Vale Ahora hay uno ahí Eso Voy a ver qué ha sido Por aquí todo despejado Tranquilo Tranquilo Bien Bien Muy bien Joder Estamos muy bien, eh Oh, no Y los escaleras Vale Hay un perro ahí Hay que esperar a que pase Ya ves Estos que me preocupan, eh Bien Cuidado, eh Mi mierda Mi mierda Mi mierda Mi mierda Mi mierda vamos a ver que no nos vea este aquí hay otra quieta quieta ahí hay otro es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le he dado, le he dado, no, le he dado, le he dado ¡Vamos a por ti! ¡Vamos a quemar! 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 Está por aquí, ¿no? Bueno, no lo hemos hecho tan mal, realmente. Está que sí que ya el arma, mira, solo tengo... No le queda un toque... ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Vamos a quemar! ¡Vamos a quemar! Mira bien por todos los rincones del segundo piso. Aún hay salas sin abrir que puede encontrar objetos de valor. Te acerques a los niveles inferiores. ¡Vamos a quemar! 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 ¡Mmm! Mola esto, tío. Se ha metido por ahí. Madre mía. Se ha ido por ahí. Antes, como siempre, en mi línea. Mola esto, tío. No grites. Toma ya, te pillamos. Baja esa mierda. ¿Me recuerdas? Sí, sí que me recuerdas, sí. ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué quieres? Pues sí. Dime a dónde hay que quizá te deje marchar. Pudimos matarte. Debisteis así. O quizá no debisteis venir a Jackson. ¿Dónde está Abby? Lo que no entiendo es por qué... ¿Aún oyes sus gritos? ¿Qué? Mmm. Los oigo cada noche. Sí. Ese hijo de puta tuvo su merecido. ¡Socorro! ¡Intrusa! ¡Ayuda, por favor! ¡Por aquí! ¡Nora! ¡No hay salida! ¡Me cago en mi! ¡E verdad! ¡Joder! ¡Caguen! ¡Va! ¡Hostia Ellie! ¡Joder! ¡Aaah! ¡Va! ¡Disparadle! ¡Joder! ¡Disfa! ¡Joder! ¡Joder! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, hombre ¡Venga! ¡Wow! ¡Tira las armas! ¡Vale! ¡Adeu! ¡No! ¡Atrás! ¡Baja el arma! ¡Puede salir de esta, vale! ¡Cierra la puta boca! ¡Que bajes el arma! ¡Atrás! ¡No tienes a dónde ir! ¡Que no! ¡Ajá! ¡No! 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 ¡Yo no voy a morir! ¡Son las esporas! ¡A la chavalita! ¿Para qué? ¡Miradlo! ¡Las máscaras! ¡Buah! ¡Ah, va! ¿Qué hace la energía encendida? No importa, ha encontrado la intrusa. ¡Ah! ¡Karen! ¡Demora! ¡Bien! ¡Ah! ¡Hala! ¿Me acabo? ¡Hala! ¡Muertos! ¡Qué bien van estas bombas! ¡Joder! ¡Madre de Dios! ¡No es la hostia! ¡Ahora voy! ¡No tengo prisa! ¡Madre de Dios! ¡Lo que han hecho aquí, no! ¡Hala! 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 joder, mal rolletti a ver si hay algo más por aquí bien vale en viva no puede estar tío ya está con las esporas que no puede haber sobrevivido oye o ser mira que hay una máscara de estar bueno está ahí hola ¿qué haces? ¿qué haces? ya está hombre ya está doctora Nora ¿dónde está Abby? estás respirando esporas sí eres tú ¿podría quedar luego se tuvo? ¿por qué iba a contarte nada? así sería rápido o puedo hacer que sea peor ya piensa en lo que hizo ¿cuánta gente ha muerto por su culpa? piénsatelo no traicionaré a mi amiga no traicionaré a mi amiga y si no lo hago que no carga hola Nora ya te he dado la medicina Soy yo. Bueno. ¿Estás bien? La leche. ¿Es tu sangre? No. Se está ocultando en... en este acuario. Vale. Venga. Te limpiaré un poco. Lo que... No entiendo por qué no... Para intentar que no los maten, al menos, a esta como por ejemplo... ¿Por qué no le dice lo que hizo Joel directamente? Hablarle claro. Porque... Que seguramente le va a pagar la paliza igual, ¿no? Pero... Pero... No sé si realmente Lee es consciente de... Aún de todo, ¿no? Bueno... Han hecho un poquito de daño, ¿eh? Madre mía. Vaya cuadro. Es una suerte. No me voy a dejar. No me voy a dejar. Y no me voy a dejar. No me voy a dejar. No me voy a dejar. Conseguí que hablara. ¿Ves? Amigo, ya lo ha descubierto. No quiero perderte. ¿Qué? Dos años antes. Pediatrics. Ay, Dios. No te creo. No me acordaba de esto, tío. No me acordaba, no me acordaba. Ay, Dios. Este es el sitio justo en el que acaba The Last of Us 1. Y en el que Joel se encuentra que la van a operar, tío. No me jodas. Claro, claro, claro. Ahora empiezo a entender cosas. Ella ya lo sabe. Está claro que aquí ella ya sabe algo. Sin duda. Quería respuestas. Claro, yo no se las daba. Tiene que haber algo. Y... O sea, ella fue a buscarlas. ¿Por qué os fuisteis? Claro. Todos sabemos dónde debemos que llegar, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver si encontramos alguna carta o algo. No me acordaba de esto. ¿Qué es esto? Este es nuestro brazo, Eli. El crecimiento ha mutado. Está claro. Veamos si los resultados de la prueba corroboran nuestra teoría. Esto es gordo. Estas son las pruebas que le hicieron a ella, ¿no? Mañana, a esta hora, habremos alterado el curso de la historia, Jota. Aquí es el sitio, ¿eh? La puerta, tío. La puerta. Esta puerta. Donde entró Joel. Y aquí es donde sucede todo. Mira. Qué bueno. La sangre del doctor que no se va a operar. Aquí estaba Eli. ¿No? Operándola. Se van a operar. Y aquí Joel. Se carga al doctor. Y se lleva Eli en brazos. La mayoría ya se ha ido. No sé a qué grupo me voy a unir. Yo fui una de los que quisieron ir tras el contrabandista. Y la chica. Dijeron que... Aunque la encontrásemos o de milagro diéramos con otra persona inmune. Daría igual. El único que podía desarrollar la vacuna murió. No, cabalga. Yo la se ve. Pecoquinos en menos. De milagro diéramos con otra persona inmune. Daría igual. Claro. Y Joel le ha dicho que había muchas. Y acaba de descubrir que no. Que no hay ninguna más. Bueno. Se va a liar muy parda. No me acordaba de esto. Ah, esto. Ven aquí. ¿Qué estabas pensando? ¿Cómo se te ocurre escaparte en plena noche? Por favor, dime algo. No puedes irte dejándome una nota y... Dime... ¿Qué pasó aquí? ¿Y cómo vuelvas a mentirme? Me voy. Y no volverás a verme nunca. Pero si me dices la verdad... Volveré a Jackson. Sea lo que sea. Cuéntamelo. Joel. 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 El hecho de crear la vacuna... Te habría matado. Y los detuve. Madre mía. Madre mía. No me toques, joder. Volveré, pero... Se acabó. Vaya tela. Pues sí que lo sabías, ¿eh? Con lo cual se habían distanciado, ¿no? Todo este tiempo. Ellos dos, ya antes de que lo maten, estaban distanciados. Vale. Pues bueno. Vamos a ver. Estamos detrás del teatro, ¿no? Parece. Dina. Cuanto más guerrero, mejor. Mira, Joel. Tu favorito. Pickets. ¿Dina? ¿Jesse? ¿Dónde está ese par? me encanta que siempre puedes tocar la guitarra si quieres ya lo sabes Jesse ahora ya se lo habrá dicho este tiempo que han estado que ha estado fuera Eli debiste llamarme ¿está embarazada? sí sé por qué habéis venido aquí pero ella debe irse necesita cuidados que no podemos pero no puedo dejar a Tommy está aquí por mi culpa ¿podrías llevártela tú? no será de aquí sin ti ya vale también viene está cabreado ¿no? tía qué pasada la gota es de sudor ¿no? no sé qué fuerte tienes que cerrarnos la puerta vale de vuelta a la carretera al acuarium ahora en teoría ¿no? no vamos solos también mola ¿no? está guay hacer la aventura siempre con compañía ¿no? ya ves ¿eh tío? está lloviendo siempre aquí vale 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 que esperamos encontrar a Tommy en el acuario no le dije que lo sabías si eso es lo que no es eso no lo creo según Nora Abby se oculta ahí ¿y averiguaste por qué lo hicieron? sí claro no les dice la verdad ¿qué tipo de desencuentro? era contrabandista discusieron por unos productos y se pelearon algunos murieron querrían venganza joder ¿cambia algo para ti? no me gustaría aclarar una cosa cuando demos con Tommy ¿nos vamos a casa? sí dejarás alguno de esos capullos vivo Dina debería estar en Jackson vale bien bueno no sé no me acuerdo si estaba muy lejos o no del acuario de esta zona pero bueno me imagino que sí no estará cerca aquí nada está cerca a ver por aquí si hay algo otro camino aquí deberíamos cambiarlo que te queda un toque a eso no me madera no es que me guste pero bueno es que total al menos este tiene tres venga vamos sí claro qué remedio qué remedio es raro ajá no hay manera te lo dije quería comprobarlo te preocupa que puedan seguirnos hasta Jackson a qué te refieres pues a que vamos a por muchos de los suyos en su ciudad por lo que hicieron pero Abby y sus amigos no fueron a Jackson por algo que había hecho Joel este lugar no es como Jackson es decir Joel y Tommy ayudaron a Abby cuando la atacaron tratan de matar a todos los que se cruzan te dispararon en cuanto te vieron me interesa mucho esa no está tan bien en cuanto llegamos se cargó a unos cuantos lobos por lo impresionante ya es mejor no cargar bien un banco de trabajo con hace más daño bien otra de estas no me viene nada mal y ahora voy a vale por aquí tengo que saberlo por qué no me dijo lo del embarazo escucha seguro que te lo van a contar haré en cuanto mierda ¿Quién se lo ha visto? ¿Quién se lo ha visto? ¿Eh? ¿Quién se lo ha visto? Yo me encargo Todo despejado Me cago el que me ha disparado ¡Adelante! ¡Mierda! ¡Maldita sea! 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 Yo solo los he oído llamar Scars ¿Has visto alguno? No Tienes suerte Bueno Siempre cuando vas con dos al menos... ¡Ah! Se ha cargado alguno No hacen gran cosa... Pero bueno... ... 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 Vale... ... Bueno pues vamos a seguir por aquí... ...hacia el acuario... ...con nuestro amigo... ...con Jesse... ...pero lo haremos en el próximo capítulo... ...así que nada muchas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos muy pronto adiós